que tal mi gente bienvenidos a otro episodio de mi mundo si esta es tu primera vez en mi canal me gustaría invitarte a que te suscribas ya ustedes saben estamos aquí activados aquí tengo a mi bella nubian que vamos a hacer hoy loca no sé vamos a un restaurante hondureño esta mujer no sé que le pasa esta va a ser nuestra primera vez comiendo en un restaurante hondureño así que vamos a ver que tienen de ofrecer nuestros catrachos el día de hoy ay 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 vamos a ver si shahada tiene miedo de hablar en español siempre he escuchado de comida hondureña verdad tengo amigos hondureños y me uno de ellos me había invitado a comer una vez pero nunca fui y lo que él me había di lo que él me había invitado a ir a comer era baleadas entonces voy a comerme una baleada el día de hoy a ver cómo es eso entre otras cosas verdad mira esa mujer hermosa y esa negra bella entonces mi gente nos vemos un ratito bueno mi gente ya estamos aquí en donde bebé ok porque co 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 váyá cachos que le van a decir a esta madre y yo 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 y yo anda ligado yo aquí está mi gente se lo vamos a enseñar coco bahía ¿Estás lista bebé? Vamos a ver Para la gente que no sabe que hay gente negra en Honduras, ahí están mis hermanos gariponas En Honduras Como hay agua Antojitos catrachas ¿Estás hablando a mí en español? Estás bien ¿Qué te llamas? ¿No? 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 No? ¿No? No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 No? ¿No? 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 ¿Eso tiene tostones? Yo no mire nada de tostones. ¿Eh? No. Esa opción, por ejemplo, aquí están las opciones que ya puedes poner. Algunas. No todas. Las tajadas son lo que le dice Planting Son plátanos maduros Ah no, no me gustan esas Como estos tomes ya serían estos? Si, si me gustan los tomes, dame los con tomes mejor Ok, algo más que le guste bien? No solamente Gracias Entonces mi amor, vamos a ver Se queda loca atrás Con su comida, vamos a ver si es similar al de Nicaragua Vi que tienen tacos Ahí también, pero No se si es igualito que el de nosotros Parece que tiene algo similar Pero no se No lo voy a comer hoy Hoy voy a probar la baleada Solamente con lo resto A few moments later Ok mi gente Aquí estamos Voy a probar mi primera baleada hondureña ¿Está lista mi amor? Lista mi amor ¿Lista? Si le pones eso No vas a sentir el sabor original Dale Dale Me gusta Gracias A mi también me gusta La carne Creo que la crema también Que tiene Que tiene Esto es pelín Ahorita que conseguimos cuesta 5 dólares Aunque me hubiera gustado que esta parte hubiera estado más lleno, ¿verdad? ¿Cuánto le das? ¿Cómo se llama mi amor? Baleada Especial Baleada Especial Baleada Especial Baleada Especial Baleada Especial Baleada Especial ¿Qué mi amor? No sé Me interrumpiste así que no recuerdo 10 Mmm ¿Qué es? Para hacer el apitazer Tendida Perfecto Con Andres también A veces dos Con papasitas Yo Creo que me puedo comer como cuatro de eso Cuatro mi amor No te preocupes No me conoces No tengo nada malo que decir ahorita a mis catrachos. Yo tampoco. Vamos a ver cuando traen el otro plato. A few moments later. Nuestra comida está aquí. Yo tengo la crema de camarones. A mí está aquí. Yo no recuerdo que esto. Vaya de camarones algo. No sé. Pero sé que va a salir destrozado. ¿Y bebes? Buen provecho. Me gusta. Me gusta. ¿Alguna mujer le gustaría o también le gustar? Muchas gracias. Está bueno. ¿Quieres probar el pescado? ¿Quieres probar el pescado? No. No. Yo pensé que el de shahada iba a estar mejor que la mía. Pero a mí me gusta la mía. Mucho. No. 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 Y dos carnes. Así fue como quedó este plato. Sí. Mira toda su comida que dejó. Solo un salario. Mira toda su comida. Y estaba hablando que ella comió todo. Entonces le das un pase. A la comida. Yo bueno estoy lleno. Eso es lo que me gusta. También gente. Que cuando salgo a un restaurante. Y yo como. Quiero salir del restaurante lleno. Porque yo tengo un problema. Con ir al restaurante. Si me dan poca comida. Como si les estoy pidiendo algo. En vez de estar comprando. Así que. Mis hermanos catrachas. Mis hermanas catrachas. Pasaron la baile. No tengo nada más lo que decir sobre su comida. La baileada estuvo super. Bien. Rico. Excelente. Todo. Es. No. Es. 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 ¿Un lapicero? Yo lo puse entonces. Muchas gracias hermano. Creo que voy a estar editando este video ya hoy. Y para subirlo ya tal vez mañana. Ok. Muchas gracias hermano. El es famoso. Entonces mi gente. Ya probamos este restaurante. Fue delicioso. Para toda mi gente. Que va a estar viendo este video. Si son de El Salvador. O cualquier parte de Centroamérica. O los Estados Unidos. Les recomiendo. ¿Cómo se llama? Bahía. ¿Cómo? Coco. Les recomiendo Coco Bahía. Hondurian Restaurant. El servicio estuvo bueno. La comida estuvo deliciosa. Entonces. No se olviden de suscribirse. Y darle un like. A este video mi gente. Y ya saben. ¿Qué le decimos? Bendiciones. Papregoneros. Obo. Chau. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Todos los médicos. Un saludo. Un saludo. Bencho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.